Los winners votaron, la mayoría destacó a Orlan Pabón como uno de los mejores refuerzos de la liga. El delantero vivirá su segunda etapa nacional luego de nueve años en el exterior. En su pasado con los verdolagas disputó 90 partidos, marcó 44 goles y además conquistó la liga en el primer periodo de 2011. En este semestre no ha podido jugar debido a que Nacional no ha podido inscribir jugadores. Orlan viene de Monterrey, equipo del que salió ídolo y con el que logró los otros títulos de su carrera. Dos Copas México, una liga y una conca Champions. Dos Copas México, una liga y una conca Champions.